... Compañeros inteligentes de Noticias JM, nos encontramos en el municipio de San Diego, aquí en el departamento del Cesar. Llegamos hasta este municipio debido a la problemática que aqueja a la comunidad, ya que el fluido eléctrico los quitan dos veces a la semana, sin previo aviso para estas personas, ya que muchos manifiestan que están perdiendo dinero por sus negocios, porque sus productos refrigerados se están perdiendo. Una habitante del municipio de San Diego manifestó lo siguiente. Los habitantes del municipio de San Diego ya no saben qué hacer en sus hogares y sus negocios, ya que dos veces a la semana el fluido eléctrico en este municipio es suspendido. Lo que ellos no entienden es el por qué de quitar el fluido eléctrico sin ninguna explicación. Y lo peor de esta situación son aquellos que tienen sus negocios y necesitan tener sus productos refrigerados. Pero esto es imposible debido a esta problemática que están padeciendo los sandiganos. Y una de ellas es el ejemplo de la señora Silene López, la cual lleva 30 años dedicada a la venta de paletas, quien se ha visto perjudicada. Que todas las semanas, sábado, martes y jueves nos quitan la luz. Y nosotros sufrimos por eso, porque tenemos nuestro negocio. Yo tengo mi negocio de mis helados y eso me quita, me pierdo plata en eso. Y tengo que estar haciendo por lo menos colocándolas en una cava y las meto con un papel de azúcar y eso cubriéndolas para no tener pérdidas. Porque no tienen con la luz que los martes y los jueves yéndose a cada momento. Y uno sufre mucho con eso. Y hay bastantes personas que estamos perdiendo plata, por lo menos los de los negocios, los de las tiendas, por lo menos sus pollos, sus carnes y todo, tienen mucha pérdida. Y eso no es muy correcto de que estemos sufriendo por eso. Se va a las ocho y media de la mañana y llega a las siete de la noche. Yo pido que nos arreglen este problema porque es urgente, porque nosotros tenemos, eso es nuestro negocio y necesitamos, y con eso es que nosotros trabajamos, con eso es que yo me mantengo y necesito que nos arreglen el problema de la luz. En la cámara estuvo José Amarín, se informó para JM Noticias. Mister Mendoza continúen con más información en estudio.